El beso de mayo. Capítulo 5. Han pasado tres horas. Terry debería estar a punto de llegar. Con convicción me deslizo por el balcón hasta el suelo. Una vez allí me dirijo hacia la salida por el camino principal, sin importarme ser vista. En el primer árbol veo su figura. Está apoyado esperándome. Lo cojo del brazo y en silencio recorremos el arduo camino hacia la libertad, dejándolo todo atrás, olvidando nuestros nombres, nuestros títulos y nuestras familias, para renacer como uno solo. En el comienzo de una nueva vida, al cruzar el gran portón forjado por el que hace ya casi un año llegué, noto cómo se alivia mi corazón. El peso de su disciplina y sus duras normas se desvanece a mis espaldas. No puedo siquiera imaginar la sensación de libertad que debe estar experimentando Terry, que lleva encerrado aquí casi diez años. A juzgar por su cara, de felicidad, su alma debe estar volando con ligeras alas en este instante. Subimos al carruaje y nos besamos eufóricos. Algo increíble nos espera en la siguiente esquina. Estamos seguros de ello. Me apena no haberme podido despedir de mis amigos, pero espero escribirles al llegar a nuestro nuevo hogar, pidiéndoles disculpas. Creo que podrán comprender nuestras razones, aunque soy consciente que hubieran preferido que todo sucediera de otra manera. El carruaje por parte hacia el puerto y miro por última vez a ese paraje. El támesis nos acompaña un rato más hasta que me despido de él también. Sujetando de la mano de mi amado en silencio, transcurren las horas hasta el puerto. El traqueteo del carruaje nos acuna. Podríamos hablar de mil cosas como siempre hacemos. Planear 100 posibles escenarios imaginando nuestro futuro. Pero después de una decisión de tanto calibre, nuestras mentes exhaustas solo demandan esta cómoda y reconfortante quietud. Llegamos al puerto y después de que Terry compre los billetes, subimos a la nave. El barco está a punto de zarpar. Terry quiere entrar en el camarote, pero le pido que nos quedemos a contemplar como nos alejamos del puerto. Abajo familiares y amigos de los viajeros los despiden con entusiasmo. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Urgrey! ¡Adiós, San Paus! ¡Adiós! Reencontrada colina. Adiós, Inglaterra. Y gracias. Me llevo lo mejor de ti. Grito al aire a gran voz mientras el barco se aleja del muelle. Terry me miré divertido por mis atrevidos chillidos. Leo en sus ojos todo su amor. Ha entendido mis palabras. Para mí, lo mejor de Inglaterra es él. Una vez en el camarote, comienzo a organizar mis cosas. La travesía durará once días así, que es mejor acomodar todos los enseres. Estoy inquieta por saber qué pasará. Es un camarote matrimonial y sólo tiene una cama. A decir verdad, me hubiera molestado que cogiéramos dos individuales, habiéndonos fugado juntos. Pero ahora, ¿qué sé que tendré que compartir el lecho tantos días con él? Me siento turbada, agitada, alborotada, alborotada. ¿Qué ocurrirá? ¿Podremos dormir solamente todas esas noches? Solo pensar que pueda ocurrir algo más. Mi corazón se dispara y mi aliento se entrecorta. Por suerte, Terry no está aquí. Ha salido un momento. Creo que si ahora estuviera a mi lado, no podría evitar ponerme roja ante todas las imágenes que vienen a mi mente. ¿Qué me está pasando? Desde luego, no soy la misma niña que una vez cruzó el océano. Ya estoy aquí, dice Terry abriendo la puerta con gran sonrisa. Te veo muy contento. ¿A dónde has ido? He ido a hablar con el capitán de este barco, a preguntarle si nos podría casar. ¿Y qué te ha dicho? Pregunto impaciente. Le he explicado mi historia, nuestra historia, y se ha apiadado de estos dos rebeldes que han oído, dejando todo atrás. Explica con una sonrisa pletórica. ¿De verdad? Pregunto sin poder contener mis lágrimas. Terry se acerca, se arrodilla ante mí con esa voz que tanto adoro, y me pregunta. Candy, ¿quieres casarte conmigo? Los sentimientos se agolpan en mi interior. ¿La emoción me impide responder? Sí, sí, sí quiero, respondo, esforzándome por poder hablar. Te quiero tanto. Te amo. Me hice antes de besarme tan tiernamente. Creo que podría derretirme ante él. Pasamos unos minutos en brazo del otro, radiante de felicidad, delictándonos en nuestra suerte y nuestro amor. Entonces, él continúa explicando. Nos esperan esta misma tarde a las seis. Yo le sonrío entusiasmada. Entonces, una pregunta pasa por mi mente. ¿Nos podrá casar sin anillos? Me atrevo a preguntar intrigada. Aunque me hubiera encantado. No pude comprarte un anillo de compromiso, pero cuando fui a mi casa pude sacar unos anillos de su bolsillo. Esas alianzas me las dio mi abuela cuando solo era un niño. Ella siempre tuvo predilección por mí. Me quería muchísimo. No podía soportar como Beatrix se comportaba conmigo. Por desgracia murió siendo yo aún pequeño. Perdí la única persona a la que le importaba realmente. Y fui recluido en el San Paulo. Recuerdo ahora que me dio estas arras que les habían pertenecido a ella y a mi abuelo. Ella me dijo, no puedo darle estos anillos a tu padre porque está casado con una mujer que no ama. Te los confío a ti. Entrégaselos a esa mujer especial. ¿Una mujer especial? ¿Y cómo sabré quién es ella? Le pregunté confuso. Simplemente sabrás quién es ella. Me respondió con una sonrisa serena. Olvidé ese recuerdo durante muchos años. Hasta que de pronto, en un barco como hoy, apareciste. Entonces ese recuerdo se hizo nítido en mi mente. Simplemente supe que eras tú. Lo sabía con una seguridad tan demoladora que me asustaba. Era tan sencillo como si mi abuela había dicho. En mi interior tuve la certeza que un día llevaríamos estos anillos. Siento que me florean las piernas. Sus palabras son una dulce melodía. Danza por todo mi cuerpo y me aturde. Me conmociona dejándome sin aliento. Aunque... Intentara responderle. No alcanzaría a expresar todo lo que me hace sentir así que... Lo beso queriendo que pueda leer mis labios. Todo el inmenso amor que profeso por él. El día transcurre a una velocidad asombrosa. Antes de que pueda darme cuenta, son casi las seis. Así que... Acabamos de prepararnos para... Acudir a esa... Sagrada cita. No tenemos vestidos para la vocación. Pero llevamos lo más importante que es nuestro amor. Una vez estamos listos, nos dirigiremos al comedor. Esta noche es noche de gala y la orquesta tocará. Así que tendremos una fiesta improvisada. El día de nuestro enlace. Eso, la verdad, me alegra bastante. Al fin y al cabo, es el día de mi boda. Sin perder más tiempo, vamos hacia allí. Cogida del brazo de Terry. Percibo su seguridad y su determinación. Eso me relaja. E intento empaparme de su estado. Pero por más que quiero estar tranquila, un hormigueo recorre mi cuerpo. En unos momentos me convierte en la señora Granchester. Apenas puedo creer que sea real. La vida me ha sonreído, haciéndome encontrar a mi pareja ideal. Supongo que a veces el destino nos compensa por todo nuestro sufrimiento poniendo en nuestro camino algo maravilloso. Capaz de cegar con su espléndolo recuerdo del duro pasado. Este chico, con el que aún no me hace un año discutir en un barco por primera vez, va a convertirse en mi esposo. Si durante nuestros primeros encuentros en los que me molestaba con sus groserías y sarcasmos, alguien me hubiera dicho que acabaríamos casados, desde luego no lo hubiera creído. Le hubiera llamado loco, pero he descubierto al gran hombre que se encuentra en su interior, tan diferente a todo lo que dejaba ver a un hombre al que adoro, y amo por encima de todo. Llegamos al puente, la sala de control del barco. Allí nos esperan el capitán y sus asistentes. Ter se acerca a la mesa cercana a la bitácora y entrega nuestros papeles. El capitán coge los datos. Una vez termina, nos llama para que firmemos. Mientras escribo mi nombre al lado suyo, sé que acabamos de unir nuestros caminos para siempre y a su vez, que nada podría hacerme más feliz. Entonces el capitán nos pide que lo acompañemos. Se coloca delante de los mandos. A su espalda la grandiosidad del océano. Nos brinda su mejor escenario. Nos cogemos de la mano. Uno al lado del otro. Observo a mi amado una vez más. Sus grandes ojos azules como el mar. Su sonrisa capaz de detener el latido de mi corazón. Tan hermoso que parece que fue creado en el cielo, sin poderlo evitar. Sonrío embelezada. Señor Grantchester. Señorita White. Estamos reunidos aquí para celebrar su enlace. Como capital del transatlántico Harmony of the Sea. Abanderado en la nación de los Bahamas. Tengo el poder sobre esas aguas internacionales de celebrar vuestra unión. Terrence Grantchester. ¿Acepta a Candice White como esposa? ¿Acepta a Candice White como esposa? Como la mujer especial que da a luz a mi vida. Y prometo amarla siempre, para toda la vida. Dice, deslizando el anillo en mi dedo. ¿Usted, Candice White, acepta a Terrence Grantchester como esposo? Sí, acepto, con todo mi corazón. Señor, porque tú eres y serás siempre el único dueño. Digo introduciendo la alianza en su dedo, y no puede evitar emocionarme al ver las lágrimas en sus ojos. Por el poder que me ha sido concedido, yo os declaro, marido y mujer, puede besar a la novia. Nos besamos, y todo desaparece. Se esfuma a nuestro alrededor, como si hubiéramos sido absorbidos por el vasto océano. Pero no es eso. Hemos caído en el amor más absoluto. Y solo su esencia es capaz de transportarnos al más divino paraíso. Volvemos a la realidad. El capitán nos felicita, y estrecha nuestras manos. Creo que ha conectado bien con Terrence. También sabe que quizás él, también fue un rebelde enamorado algún día. Sea por lo que sea, nos muestra un cariño y complicidad encantadora. Hemos tenido suerte de ser arropados por su protección y comprensión. Cuando lleguemos al puerto, entregaré el certificado al cónsul. Para que vuestro matrimonio tenga validez, allá donde vayáis. En este momento, os hago la entrega de otro documento sellado por mí, que certifica vuestra unión ante Dios, para que podáis comenzar vuestra vida en común. Y dicho todo esto, os deseo lo mejor, dice sonriente, tendiendo el papel a Terrence. Gracias, capitán. Nunca lo olvidaremos, lo que ha hecho por nosotros. Yo también se lo agradezco. Le digo sin poder de tener mil lágrimas. Yo también fui un joven enamorado, Candice. Si alguien hubiera estado, de nuestra parte quizás hubiéramos podido ser felices. Y ahora tendría una familia en lugar de vivir vagando en estas frías aguas. La perdí, me dice con gran sentimiento. Mi presentimiento no se había equivocado. Lo lamento tanto por él. No puedo imaginar vivir separada de Terrence. Después de haberlo conocido, la vida no tendría sentido sin él. ¿Estoy convencida? Que aunque el destino nos obliga a estar separados, nunca nos dejaríamos de amar. Esperaríamos el tiempo que fuera necesario para volver a estar juntos. Capitán, no se rinda. Mientras estén vivos, pueden reencontrarse. Si se amaron tanto, no renuncie a ella. Lucha hasta el final. Me digo con firmeza. El hombre que rondara los 40 años, se queda pensativo. Unos segundos, luego prosigue. Hace poco tiempo tuve, y yo supe de ella. Tuve la oportunidad de saber de ella. Quizás fue una señal del destino. No sé, había casado y vivía en New York. No quise quedarme. Yo no quería darme falsas esperanzas y sufrir pensando que, igual que yo, he hecho. Ella me había esperado todos estos años. Preferí volver al regazo de mi amante. Lamar y hogar mis penas en ella. Pero ahora que os he conocido, algo cambió en mí. Tengo fe en lo imposible de nuevo, y ahora sus padres ya no están para detenernos. Candice, Terry, la iré a buscar, y le brindaré mi corazón de nuevo, esperando que esta vida, ahora cruel, se apiade de mí. Vuestro intenso amor me ha llevado atrás en el tiempo. Aquel momento que yo era un hombre lleno, sujetando en mis brazos lo más preciado de mi mundo. Quiero sentirlo de nuevo, dejar la melancolía atrás, y abrazarla una vez más, aunque solo sea eso. Le deseo toda la suerte del mundo, capitán. Lo abrazo con cariño. Este hombre que parece tan firme y autoritario en el fondo es un hombre derrotado. Tan falto de amor y cariño que algo en mí se quiebra dolorosamente. En mi interior, rezo con todas mis fuerzas por su fortuna. Una vez abandonamos la sala de mandos, nos dirigimos al salón, y disfrutamos de una exquisita cena. Esa noche, era la noche de gala, en la que el capitán acostumbraba a decir unas palabras. Cuando la mayoría de los comensales estaban por el postre, se levantaba pidiendo silencio en la sala. Luego a gran voz dice... Bienvenidos al Harmony of the Zoo Soy el capitán Norton Espero que pasen una estupenda travesía en nuestra compañía Y que la tripulación les pueda ayudar en lo que sea requerido Esta noche he tenido el honor de casar a una pareja de enamorados Aprovecho esta ocasión para desearles públicamente que tengan una vida llena de amor y de felicidad Dicho esto... Deseo a todos los asistentes... Que disfruten de una buena velada Se sentó y todos aplaudimos Terry y yo nos miramos sorprendidos No habríamos esperado nada así, sin lugar a dudas Hemos removido las entrañas de ese hombre La orquesta comenzó a tocar Y las parejas empiezan a inundar la pista de baile Terry me mira significativamente ¿Querría acompañarme en este baile, señora Granchester? Pregunta inclinándose cortesmente ¿Señora Granchester? Eso suena increíblemente bien Le respondo sonriendo a la vez que comenzamos a girar por el salón del baile Sí, sobre todo porque te hice mía Te hace mía Susurra al oído y leo la intensidad en su mirada Me doy cuenta que esta noche Volarán fuegos artificiales entre nosotros Me sonrojo quedándome sin palabras Ha sido muy bonito lo que has dicho Al capitán Me ha entristecido pensar que nosotros Hubiéramos podido correr la misma fortuna Dice y veo el dolor reflejado en sus ojos Por suerte No ha sido así Ahora somos marido y mujer Y nunca nadie podrá separarnos Sí, así es Responde intentando reconfortarlo Sí Solo pensarlo Me ha estremecido Yo te iría a buscar, Candy Te esperaría toda la vida Me dice apretando fuertemente mi mano Sin apenas darse cuenta Y yo a ti, Terry Tú me enseñaste el mensaje que transmití al capitán Mientras estemos vivos podremos reencontrarnos Sé que aunque la vida nos separará Mientras estemos vivos podría mantener la esperanza Me mira con un azul intenso en sus ojos Que traspasa mi alma Si no estuviéramos rodeados de tanta gente Besaría sus labios sin pensarlo Pero debo conformarme con rozarle de mente su cuello Con mi mejilla No aguanto más Me hice agarrando con fuerza mi cintura Quiero tenerte solo para mí Tomándome y la mano salimos de la fiesta Para adentrarnos en un aún mayor ¿Nuestra noche de bodas? Un recuerdo de seguro nunca podremos olvidar Recorriendo la cubierta hacia el camarote Puedo apreciar su nerviosismo Bajo su aparente templanza El sudor de sus manos le delata Somos inexpertos En las artes Maritales Aunque en otras ocasiones Poco nos ha faltado en adentrarnos en ellas Ahora Que ha llegado el momento Puedo No podemos evitar sentirnos agitados Ahora no hay dudas Inequívocamente Esa será la noche Que unamos nuestros cuerpos De pronto me toman sus brazos con decisión Está dispuesto a cortar toda inseguridad Y a empezar la noche como es debido Llegamos al camarote Y cierra la puerta atrás de sí Se acerca a la cama Y me desliza hasta el suelo con ternura Sus labios se apoderan de los míos Con anhelo Mimándonos Con ardientes carizas Queriendo adeñarse de mi boca Interna en su lengua en ella Bebe de mí Me saborea con vehemencia Yo me contagio de su pasión Me embriago con su olor Huelí a él A Terry Ese olor que hace que mi cuerpo se encienda Con las manos desabotando su camisa Acariciando su pecho terzo Apreciando la dureza De los músculos de sus brazos Siento su calor bajo mis dedos Y creo Que me puedo quemar con su fuego Él me imita Comenzando a desatar el lazo De mi vestido Acorpiñado una vez Lo consigue Separa su boca de la mía Para Desprenderme de él En cuchillas a mis pies Se quita la camisa Mientras recorre mi cuerpo Con su mirada embelesado No puedo evitar sentir vergüenza Y me cubro ligeramente Con el brazo Él coge mi brazo Para impedir que me tape Y dice Estás hermosa Candy Adoro cada centímetro De tu piel Entonces se levanta Sacándose los pantalones Y acaba de Desvestirse completamente Ante mí Lo observo asombrada Nunca había visto A un hombre esnudo Me da reparo a la vez Qué curiosidad Mirarle completamente Y sobre todo Ver su miembro excitado Mírame Mírame sin pudor Soy tu marido Soy todo tuyo Lo miro de arriba a abajo Mientras me acaricia Con sus manos Las mejillas El cuello Los senos Puedo ver su gran miembro Cerca de mí Y ahora Sé cerca de mi vientre Pero al contrario De lo que con anterioridad Podría pensar No me disgusta Todo lo contrario Me parece hermoso Porque es parte de él Dime ¿Te disgusto? No Me gustas mucho Me gustas Aún más Entonces Ahora sabes Por qué no debes Cubrirte Me encanta tu cuerpo Me excita De tal manera Que me hace enloquecer Dice besando Mi cuello Con frenesí Siento la dureza De su miembro rosar Contra mi barriga Y noto como algo Efervescente En mi interior Yado por su agitación Se sienta En la cama Llevándome Hacia él Comienza A devorar Mis senos Una vez más Tenía tantas ganas De ese contacto Íntimo De que me hiciera Sentir cosas Que solo él Y solo con él He descubierto Los mordisquea Con impaciencia Mientras los comprime Con sus dedos Luego los lleva A su boca Rodeándolos Con su lengua Degustando su sabor Succionando Mi pezón Provocativamente Atizada Por el calor Y la humedad De su boca Oprimo mi cabeza Contra ellos Para que no pare Para que continúe Torturándome Con ese Electrizante juego Que me está Haciendo delirar Percibo Un dolor agudo Bajo mi vientre Que llega Desde la misma Profundidad Y late con fuerza Apreto mis piernas Inducida Por su agarre De mis nalgas Percatándome Que estoy Empapada Definitivamente Mi cuerpo Se está preparando Para el suyo El incesante Roce De sus tiernos labios Me hace esquiciar Sin darme cuenta Clao mis uñas En sus hombros Haciéndole gemir Ese sonido Me hace agitar Un más Me siento impaciente Ansiosa Apurada Cojo su rostro Y lo beso ardientemente Exigiéndole Que me dé más Suplicándole Con mi boca Que tenga piedad Y que apague Este fuego Que no hace más Que aviviar Aviva Él entiende Mis plegarias Sabe que me está Volviendo loca Y me encanta Quiere verme Extasiada Que me derrita Ante él Cogiéndome por la cintura Me tumba a su lado Y se coloca Encima de mí Se adueña De mi cuello Chupando con ímpetu Quemando con su lengua El camino que recorre Creo que algo nuevo Va a suceder Algo está vibrando En mí Su olor Acentuado por sus Sudores Delicioso El sensual Roce rítmico De su miembro Jadeando un húmedo Rastro sobre mí El agarre De mis senos Algo se desata En mí Y sin poder Evitarlo Grito Llevada por las Contracciones En mi vientre El enardecido Absorbe mi cuello Con más intensidad Eso me hace Gemir Desesperadamente Y muerto su hombro Para sofocarlos Hazme tuya Le imploro No sabes cuánto He deseado Este momento Cuántas veces He fantaseado En tomarte Enteramente Hacerte mía Para siempre Por ser tu cuerpo Y tu alma Dice con una Intensa mirada Te deseo mucho Terry Y yo a ti No puedes imaginar Cuánto Animado por sus Propias palabras Ahonda muy poco A poco Su miembro En mi interior Siento como Va llenando Ese espacio Con su presencia Y experimento La magnificencia De la plenitud Por primera vez Se detiene Dándonos tiempo Para asimilar Esa nueva sensación Enredo mis dedos En su pelo Sudado Advirtiendo En su mirada Algo que nunca Antes había visto Está tan excitado Que Noto a su miembro Palpitar en mi interior En sus ojos Percibo Que está En el límite Del orgasmo Pero me respira Profundamente Para contener Sus deseos De acabar En ese instante De nuevo In su deseo Su deseo Me hace Trastornar Y lo No puedo Ni hablar Lo rodeo Con mi pierna Hundiéndolo Más en mí Quiero sentirlo Todo Quiero que siga Moviéndose En mi interior Él capta mi necesidad y está dispuesto a complacerme. Sale y entra en mí, brindándome toda su potencia. Con embestidas cada vez más vigorosas, me posee enteramente. Aumenta el ritmo de su entrada más y más, haciéndome gemir incontrolablemente. Entonces él también se deja llevar, abandonándose en su orgasmo, vertiéndose en mi interior. Exhausto cae sobre mí. Sudando y jadeando, nos abrazamos dichosos de haber unido nuestros cuerpos y pletóricos ante tal gozosa experiencia. Si siendo aún unos principiantes, hemos podido deleitarnos tan increíblemente, estoy ansioso por descubrir todo lo que nuestros encuentros podrían ofrecer. Reparo mis pensamientos y no puedo evitar roborizarme. Pero sé que es inevitable. Sintiendo el calor de su respiración agitada en mi cuello, la suavidad de su pelo húmedo en mi mejilla, el glorioso peso de su cuerpo sobre el mío y su olor natural, impregnándome por completo. No puedo más que desear unirme a él una y mil veces más. Los días en el barco se convirtieron en nuestra improvisada luna de miel. Amándonos una y otra vez en nuestro camarote, nos convertimos en unos expertos en el arte del amor. Aprendimos un nuevo lenguaje en el que no hacen falta palabras, una forma de adoración reservada a los amantes, fundirse en el cuerpo de la persona amada, convertirse en un solo ser, un sentimiento tan místico y a su vez tan carnal. Despojarse de todas las máscaras, desnudarse ante el otro cuerpo y el alma, mostrarse vulnerable y confiado en el ser amado. El sexo es eso. Y mucho más. Es la entrega. Comprar el placer. Compartir el placer. Hacer gozar. Jugar. Divertirse. En definitiva, todo aquello que sabíamos hacer tan bien, pasamos las tardes contemplando las puestas de sol. Como el cegador astro parecía sumergirse en el gélido océano, apagándose en él, después de la cena de vuelta al camarote, nos quedamos encubiertos observando el cielo nocturno. Allí, en total oscuridad en medio del inmenso océano, el cielo parecía resplandecer, plagado de estrellas luminosas. Era asombroso. Parecía increíble pensar que todo aquel universo estrellado brillaba cada noche sobre nosotros. Nos quedábamos allí, uno en brazos del otro. Deseando que el tiempo se detuviera hasta que notáramos como el frío de noviembre comenzaba a destemplar nuestros cuerpos. Entonces volvimos a nuestro camarote a darnos calor y disfrutar del placer de dormir juntos, mecidos por las olas y ese mar que había sido tan generoso con nosotros. Gracias. 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 Gracias.